Yo soy tomate, y yo soy zanahoria, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria, REBUT Episodio 1. Solsticio Oye, zanahoria, ¿sabes que hoy es el solsticio de invierno? Es el día más corto del año, o sea, el día en el que hay menos horas de luz solar, y por lo tanto será la noche más larga del año. Esto ocurre debido a la inclinación de la Tierra respecto al Sol, y que justo en este punto concreto de su traslación donde se encuentra hoy coincide que el hemisferio norte recibe menos luz que los otros días, provocando que cuanto más al norte menos luz llegue. O sea que hoy en el polo norte será de noche todo el día, 24 horas enteras de oscuridad. Y en el polo sur lo contrario, el sol no se pondrá y habrá luz solar durante todo el día. ¡Ah! ¡Un tomate que habla!